En Sinaloa se preparan para la llegada de Pamela. Jesús Bustamante, tú tienes los detalles. ¿Qué tal, Yuri? Saludos desde Sinaloa, donde se mantiene la alerta por la cercanía del huracán Pamela desde Culiacán, en la zona centro, hasta Esquinapa, en la zona sur de la entidad. Por esa razón, las autoridades decidieron suspender las clases de manera presencial en toda la entidad y procedieron a la instalación de los albergues. En estos momentos, las precipitaciones son todavía leves, pero las autoridades han dicho que pudieran incrementarse por la tarde-noche y con mayor fuerza durante la madrugada. Hay una preocupación en este caso que vienen siendo las presas, ya que el salto en Elota y San Alona en Culiacán se mantienen arriba del 100%, lo que pudiera provocar algunos escurrimientos y el incremento del cauce en ríos y arroyos y posiblemente inundaciones. Las autoridades han mantenido únicamente la alerta. Insisto, las precipitaciones son menores, pero pudieran estarse incrementando en las próximas horas. Yuri, mi reporte desde Sinaloa. Muchas gracias, Jesús. Por supuesto, estamos muy al pendiente. Gracias. Gracias.